Anipula, lee y aprende. Anipula y aprende la diferencia entre línea recta abierta y línea curva cerrada. Este circuito tiene tramos rectos y tramos curvos. El coche va cambiando de dirección cuando recorre un tramo curvo y mantiene la dirección en los tramos rectos. Colorea de amarillo los tramos rectos y de verde los tramos curvos. Encontramos rectos y curvos, debes construir un camino que una los dos puntos verdes. Cada puzle camino tiene varias soluciones posibles. Cliccicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Esta pajarita es una línea poligonal cerrada formada por nueve segmentos. ¿Sabrías reconocer pares de segmentos paralelos y pares de segmentos perpendiculares? Pulsa sobre los botones numéricos. Observa, lee y aprende. Anipula y descubre. Forma líneas poligonales abiertas y cerradas. Clasifica estas letras mayúsculas según tengan, o no tengan, curvas. Resuelve estos tres sencillos retos. Colorea los circulitos siguiendo las instrucciones que se dan. Colorea los circulitos siguiendo las instrucciones que se dan. Anipula, descubre y aprende. Trata de resolver algunos de estos ocho retos. Pulsa sobre dos circulitos cualquiera. Pulsa, luego, sobre los cuadrados para cambiarlos y encontrar un camino que una los dos circulitos verdes elegidos. Diviértete. Seguro que eres capaz de resolver estos retos. Es muy divertido. Concapa. Adelante. Es. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Construye una copia de la figura de la izquierda. Gracias por ver el video. Construye una copia de la izquierda. Puedes elegir hacerla al mismo tamaño, a mayor tamaño o a menor tamaño. Construye una copia de la izquierda. Una copia de la figura de la izquierda pulsando sobre los triángulos adecuados. Construye una copia de la trama de la trama de la trama de la trama de la derecha. El primer punto pulsado también debes pulsarlo al final, para formar una figura cerrada. Pulsa en la parte de la izquierda. Pulsa en los botones con números para ver diferentes diseños realizados con estas piezas. Pulsa en los botones con números para ver diferentes diseños realizados con estas piezas. Puedes cambiar los diseños, crear tus propias figuras, jugar, y divertirte construyendo. Pulsa en los botones con números para ver diferentes diseños realizados con estas piezas. Pulsa en los botones para ver diferentes diseños realizados con estas piezas. Pulsa en los botones con números para ver diferentes diseños realizados con estas piezas. Mueve la vaca por el paisaje. Sitúala dentro y fuera del redil, cerca y lejos. A la izquierda y a la derecha. Coloca las tres vacas dentro del redil. Las tres están lejos y a la derecha. Coloca las tres vacas dentro del redil. Dos están cerca, y una lejos. Dos están cerca, y una lejos. Dos están cerca, y una lejos. Pulsa sobre los números, y escucha las instrucciones para colocar el osito, está en el primer piso de la estantería, a la izquierda. Bienvenido a muñecos articulados. Aprende a mover el muñeco entero así como cada una de sus partes. Lee detenidamente la información, y manipula el muñeco para comprobarla. Resuelve retos. Haz que el muñeco de la derecha tenga la misma postura que el de la izquierda. Diviértete. Aprende a mover el muñeco. Para ir desde la casa de Pablo, a la casa de Marta, se pueden seguir muchos caminos diferentes. Comprueba que hay caminos de cuatro tramos, seis tramos, de ocho tramos. Para cada reto propuesto, debes trazar el recorrido para ir desde la casa de Pablo hasta la de Marta que se corresponde con el código mostrado en pantalla. Pulsar sobre uno cualquiera de los diez recorridos. Observa que se muestra el código gráfico numérico correspondiente, y que se puede ejecutar, es decir, hacer que el monigote lo recorra automáticamente. Observa dónde está situado el monigote y a dónde tiene que llegar. Ahora debes escribir tú el código correcto del recorrido, y ejecutarlo. Así comprobarás si has acertado o no. Pulsar sobre los diferentes cuerpos geométricos, y descubre. Observa con atención. Aprende cómo se puede formar cada uno de estos cuerpos geométricos. Aprende cómo se puede formar cada uno de estos cuerpos geométricos. Aprende cómo se puede formar cada uno de estos cuerpos geométricos. Aprende cómo se puede formar cada uno de estos cuerpos geométricos. Aprende cómo se puede formar cada uno de estos cuerpos geométricos. Aprende cómo se puede formar cada uno de estos cuerpos geométricos. Aprende cómo se puede formar cada uno de estos cuerpos geométricos. Aprende cómo se puede formar cada uno de estos cuerpos geométricos. Aprende cómo se puede formar cada uno de estos cuerpos geométricos. Aprende cómo se puede formar cada uno de estos cuerpos geométricos. Elige la respuesta correcta. Para cada uno de estos ocho retos, marca los objetos correctos. D. Piensa y completa. Intercambia pares de etiquetas hasta colocarlas correctamente. Elige la respuesta correcta. D. Piensa y completa. Elige la respuesta correcta. Anipula y descubre. Anipula y descubre. Anipula y descubre. Anipula y descubre. Intercambia pares de etiquetas hasta colocarlas correctamente. Anipula y descubre. Cómo se pueden formar diferentes prismas. Anipula y descubre. Anipula y descubre. Anipula y descubre. Cómo se pueden formar diferentes pirámides. Cómo se pueden formar diferentes pirámides. Elige la respuesta, o respuestas, correctas. Completa la tabla. Elige uno de estos poliedros. Desplaza la aguja del deslizador de la parte inferior para estudiar su desarrollo plano, abriéndolo y cerrándolo, para observar sus caras. Elige uno de estos poliedros. Luego ordena la secuencia de imágenes, correspondientes a su desarrollo plano más o menos cerrado. Lee y completa. Lee y completa. Lee y completa. Pulsa sobre la descripción correcta de esta torre. Forma la torre de la pantalla anterior. la secundaria. y la secundaria. Por favor, Forma un cubo de color gris con estas cuatro barras. Seguro que puedes lograrlo. Resuelve, ahora, estos dos retos. ¿Sabes formar cubos, de diferentes tamaños, con las regletas? Manipula y descubre. Mueve el deslizador para abrir y cerrar este cubo hueco. Anipula y descubre. Mueve el deslizador para abrir y cerrar este cubo hueco. Lee y completa. Anipula y descubre. Mueve el deslizador para abrir y cerrar este cubo hueco. Mueve el deslizador para abrir y cerrar este cubo hueco 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 hue Anipula y descubre. Anipula y descubre. Convierte en tridimensionales los diseños planos que se dan. Crea, construye tus propios diseños. Convierte en tridimensionales los diseños. Forma, ahora, cada uno de los policubos de esta colección. Pulsa sobre una zona cuadrada, del mando a distancia, para colocar un nuevo cubo. Coloca, debajo de cada policubo, el código numérico correspondiente. Para intercambiar dos códigos, arrastra y suelta uno encima. Elige uno cualquiera de estos 10 puzles. Cada uno tiene 25 piezas cuadradas. Intercambia las piezas, colocando una sobre otra, para formar el diseño de la izquierda. Diviértete. Intercambia las piezas, colocando una sobre otra, para formar el diseño de la izquierda. Intercambia las piezas, colocando una sobre otra, para formar el diseño de la izquierda. Intercambia las piezas, colocando una sobre otra, para formar el diseño de la izquierda. Intercambia las piezas, colocando una sobre otra, para formar el diseño de la izquierda. Hay simetría en el cuerpo humano, en animales y plantas. También, en objetos fabricados por los seres humanos. Observa este monigote. Su parte izquierda es igual que su parte derecha. Su postura es simétrica. Manipula y descubre tú otras posturas simétricas para el monigote. Descolorear esta mariposa de muchas formas distintas, y de manera simétrica, su parte izquierda igual que su parte derecha. Diviértete. Anipula y descubre. Forma figuras simétricas. Intercambia las posiciones de las seis mitades de casa, coloreadas de azul claro, para formar seis casas simétricas. Intercambia las posiciones de la izquierda. Asimetría genera armonía y belleza. Juega con este caleidoscopio. Puedes variar el número de ejes de simetría y la imagen mostrada. Puedes acercar, alejar y girar la imagen. Tanto con el teclado como con el puntero del mouse. Observa los sorprendentes efectos de la simetría. Bienvenido al Geoplano Construc. Antes de comenzar, debes saber. Anipula y descubre. Pulsa sobre los puntos del Geoplano para formar triángulos, cuadriláteros, y otros polígonos. Debes terminar pulsando sobre el punto azul para cerrar la figura, sin cruzar sus lados. ¿Te atreves a realizar algunos de estos 16 retos? Seguro que sí. Verás que es muy divertido. Construye primero las figuras en la zona azul. Llévalas, luego, a la zona blanca. 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 Pulsa sobre uno cualquiera de los botones para ver el trazado de un polígono en el geoplano de 9 puntos. Comprueba que se pueden trazar triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos y heptágonos. En esta pantalla se proponen cuatro retos diferentes. Comprueba que sabes distinguir los polígonos según el número de lados que tienen.